Castilla y Leo Es líder en la producción de planta de fresa Generamos más de 950 millones de plantas de fresa Que luego se distribuyen a otras comunidades autónomas como Andalucía A otros países de la Unión Europea como Italia o Grecia Y también a terceros países Y es que exportamos una tercera parte de esta producción Esto supone que se generan más de 1500-1600 hectáreas de planta de fresa en Castilla y Leo Es un sector que apuesta por nuestra tierra Que genera muchísimo trabajo en el medio rural Que nos ayuda a fijar población Que atrae a la gente joven al campo Y que tiene muchísimo porvenir y muchísimo futuro Y ya no solo porque estos productores se han dedicado a la planta Sino que muchos de ellos han seguido investigando Han seguido promocionándose Y también ahora cultivan aquí incluso fresa o frutos rojos